Para conocer medidas de bioseguridad implementadas de las autoridades, vamos al Parque Metropolitano de la Ciudad de Quito. Ahí está Sofía Intimilla, justamente en Fundeportes, de Marcos por Marcos, en el Parque Metropolitano del Sur, en Fundeportes. Sofía, cuéntanos un poquito cómo están las medidas de los deportistas que están ahí. Roberto, amigos, que tengan un excelente día. Aquí se mantiene el 30% del aforo estipulado por el COE Nacional. Sin embargo, recordemos que el día viernes el COE Metropolitano se reunirá y habrán nuevas disposiciones. Una de ellas, presumiblemente, de acuerdo a las autoridades de la empresa metropolitana de obras públicas, será el incremento de la capacidad para que puedan venir los usuarios a este lugar. En especial, existe muchísima demanda durante el fin de semana. Por eso vamos a hablar con el gerente del espacio público. Muy buenos días, para que nos amplíe la información y nos cuente los detalles. En primera instancia, conocer ustedes cómo hasta el momento están normando para evitar que se supere el 30% de la capacidad y qué actividades están prohibidas. Muy buenos días con todos. Un saludo a la ciudadanía y a todos los presentes. Bueno, de principio nosotros nos hemos mantenido tomando las medidas de control permanentes en el parque para restringir el ingreso y garantizar ese aforo del 30%. También nosotros estamos en todos nuestros puntos de control fomentando el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico seguro. Adicionalmente, a las familias les solicitamos que mantenga los núcleos familiares y eviten las actividades de contacto y las aglomeraciones. Están restringidas las actividades deportivas, colectivas, y también el uso de mobiliario como juegos infantiles y toda la zona de gimnasia en donde hay más contacto. Sí se permiten las actividades individuales de caminata, de trote, deporte individuales, gimnasia también individual y todo el tema de contemplación y contacto con la naturaleza. Pero aquí hay que tomar en cuenta, y como vemos en imágenes, hay muchos momentos en que, por ejemplo, corren ese tipo de actividades que requieren un esfuerzo físico. Más lo vean la ciudadanía, hay momentos en que se quita la mascarilla. ¿Hay que pasar en estos lugares? ¿Hay sanciones? ¿Ustedes les alertan? De principio, y también como podemos ver en donde están trotando los deportistas, nosotros tenemos a los guardaparques en estas zonas. Los guardaparques, en su mayoría de los parques metropolitanos, tienen estos vehículos individuales de movilidad o bicicletas, y les estamos insistiendo en el uso de la mascarilla. Nosotros no somos agentes de sanción, pero la MC, en el caso de los parques metropolitanos, los fines de semana, cuando están presentes, sí procedemos a resaltar o tal vez tomar estas medidas. Lo que nosotros sí sabemos es que las personas tienden a sacarse la mascarilla en espacios abiertos, pero queremos que estén distanciados. Es lo mismo que cuando están ya en establecimientos de consumos de alimentos en otros sectores, en donde ya los núcleos familiares pueden, entre ellos mismos, garantizar su seguridad. Pero estamos insistiendo permanentemente en el tema. Cuando termine el estado de excepción y ustedes se hagan completamente a cargo de esta vigilancia y custodia de los parques, los espacios públicos, ¿cuentan con el personal necesario sin el apoyo de la policía y los militares para vigilar el cumplimiento de las normas de bioseguridad? Nosotros no tenemos y creo que nunca va a haber el suficiente personal para hacer un control individual. Más bien lo que estamos haciendo es una estrategia a través de redes sociales, medios de comunicación como ustedes, para fomentar que la ciudadanía se concientice y mantenga la seguridad de su familia y también de los demás. No va a ser posible tener esto, pero estamos viendo las estrategias para desarrollar. Muchas gracias. Como siempre, entonces un llamado a la conciencia ciudadana, a nuestro buen criterio para evitar cualquier tipo de contagios. Luego de esta semana ya habrán nuevas disposiciones y más bien quedará en nosotros más del 50% de la responsabilidad. En los parques ya se están adecuando, por ejemplo, ustedes ven cómo están podando el césped y abritando otros espacios en el caso de que ya haya la posibilidad de que venga más del 30% de personas para que tengan espacios abiertos y estén mucho más libres. Adicional, recordarles que de lunes a domingo, los horarios de estos 15 parques metropolitanos es de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Ustedes continúan con más. Gracias a Sofía de Intimidia contándonos las medidas de bioseguridad y lo que han dicho las autoridades, esto cuando ya se abra las medidas que en poco tiempo terminarán y claro, ya es nuestra responsabilidad.